Bueno, desde esta banca voy a votar en contra, como ya anunciaron también los compañeros del Frente de Izquierda, de este proyecto. Y lo que nos parece importante es que este acuerdo entre los principales bloques patronales de esta Cámara sirve para clarificar de qué lado estamos cada uno. Miren, porque está claro que este proyecto beneficia a las grandes patronales automotrices, que cuentan con el apoyo permanente de la burocracia sindical, que son los más férreos defensores de las ganancias empresarias, qué serían de las patronales automotrices sin la UOM y sin el ESMATA, qué sería, porque son en gran medida los encargados de aplicar todos los ataques a los derechos laborales. En ese punto creo que tenemos que ver que aprobando esta ley, vamos todavía a un sistema tributario más regresivo que el que ya tenemos. ¿Por qué? Porque se siguen aumentando los gastos tributarios, exenciones impositivas de todo tipo a las patronales y nos quieren vender una teoría que es la del derrame industrial. Miren, subsidiemos a esta patronal porque, bueno, el beneficio nos va a llegar más o menos a todos, no es así. Ese es el verso con el cual se exime de impuestos a las patronales y quién va a pagar ese costo, imaginémonos, y lo vamos a pagar el conjunto de la población trabajadora, jubilada, jubilados, con el IVA, con el impuesto a las ganancias sobre los salarios y, por supuesto, sosteniendo el parasitismo empresarial. Ese mismo empresariado que nos quiere vender como nacional algo que tiene escaso componente nacional. Porque justamente este 0% a los derechos de exportación, que entre otras cosas vuelve a ratificar este proyecto, es para una industria que mucho importa y poco exporta. Y el hecho de que efectivamente no derrama, lo demuestra que las patronales automotrices son pioneras en la precarización laboral. Pioneras. Ustedes tienen que recordar que acá hay un caso prácticamente inédito. Una patronal de una fábrica todavía no instalada, que era el caso de Fiat, en Córdoba, haciendo un acuerdo con ESMATA, de cómo iban a flexibilizar a los trabajadores de una empresa que todavía no estaba instalada en esa provincia. Es un hecho inédito, una flexibilización total en los 90. Obviamente, ese pionerismo se viene desarrollando en muchos otros temas para venir más cerca. El acuerdo en Toyota, que saludó el presidente Alberto Fernández, echa por tierra la idea de que el frente de todos, el peronismo, no estaría de acuerdo con la flexibilidad laboral que reclama junto por el cambio. Porque lo único que difieren es en el cómo. Unos reclaman arrasar con todo por ley. Otros dicen, no, vamos empresa por empresa, porque así lo podemos hacer pasar con una ayudita de la burocracia. Y que no beneficia todo lo demuestra lo que ya mencionamos más temprano, el tema de los trabajadores del neumático, el Zutna. Miren ustedes cómo no derrama. No derrama porque claramente vean cuánto del componente del precio de venta de un neumático es el salario de los trabajadores y van a ver que es una parte tan ínfima, tan ínfima, que claramente el reclamo de los trabajadores del Zutna con su combativa dirección de la lista negra a la cabeza, dejan claramente demostrado. Y por eso este plan de lucha que están desarrollando. Y por eso un reclamo elemental. Quieren que la gente trabaje los fines de semana y los feriados, paguen las horas como corresponde. Así, sólo así empezaría alguna cosita a derramar. Y me quedo corta. Por eso no la quiero hacer extremadamente larga. Y quiero decir que efectivamente acá hemos escuchado a la vicepresidenta hablando del festival de las importaciones. Y sin embargo, lo que tenemos que mencionar realmente, porque quiero decir a las patronales automotrices y a las patronales neumáticos las dejan importar lo que quieran. O sea, ahí no hay restricciones porque son los amigos. Lo que realmente tenemos es un festival de exenciones impositivas a las patronales de todo tipo. En esta Cámara, lo vuelvo a decir, lo único que se resuelve favorablemente son exenciones impositivas a las patronales. Ahora el proyecto de aumento de emergencia, de salarios y jubilaciones, para llevarlos mínimamente a la canasta básica, de uno y otro lado, oposición total. Así que, una vez más, vamos a rechazar este proyecto porque tiene un componente claro de clase entre los que lo van a apoyar para beneficiar a las patronales y los que luchamos al lado de los trabajadores, de las industrias automotrices, del neumático y de cada rincón de este país, enfrentando la explotación laboral y la flexibilización con la que quieren avanzar. Muchas gracias. Gracias, diputada del Pla.